La Seferita de la Esperanza presenta el Sorteo Loto. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Sorteo de las 3 de la Tarde. Y hoy sábado 9 de febrero del 2019, quiero invitarles a todos ustedes a que nos acompañen al Stand de Loto en Agafam, donde ustedes encontrarán toda la diversión en un solo punto. Y ahora sí, jugadores, damos inicio al sorteo con la jugada millonaria de Pega 3, así que acompáñenme a conocer los tres números seleccionados para esta tarde. Conoceremos el primer número seleccionado. ¿Preparados? Porque este es el 60, el segundo número. Es el 75, tercer y último número seleccionado. Es el 42, los tres números seleccionados son 60, 75 y 42. Y a todos los que invirtieron con premiados Mix, es momento de que ganen mil veces su inversión y multiplicar su dinero con premiados, ya que ustedes pueden elegir sus dos números favoritos, del 300 al 99. Ahora conoceremos el primer número seleccionado. ¿Preparados? El primer dígito es... El 9, el segundo dígito. Pendientes. Es el 6. Primer número seleccionado, 96. Conoceremos el segundo número. El primer dígito es el 7. El segundo dígito es el 6. Segundo número premiado, 76. El resultado para premiados es 96 y 76. Soñadores, y ahora es momento de hacer de sus sueños una realidad con la diaria. Así que muchísima suerte a todos ustedes. Vamos a ganar 60 veces su inversión. El primer dígito seleccionado es el 6. El segundo dígito es el 2. El número ganador para la diaria es el 62 con su símbolo de sueños lagarto. En el cuadro del cuerpo lo pueden encontrar por el bíceps derecho. Los números relacionados al 62 son el 10 y el 66. Pasamos a conocer el número seleccionado para más uno. Muchísima suerte. Porque este es el 2. Repito, el número ganador para la diaria en esta tarde es el 62 lagarto. Y para más uno, 62 más dos. Muchas felicidades. Bueno amigos, me despido agradeciéndoles a todos ustedes por acompañarnos en un sorteo más de Loto Te Cambia la Vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.